Hola, soy Mayón y en este nuevo capítulo vamos a ver cómo jugar en el iPad porque no solo de trabajar vive el hombre y cuando lo utilizamos como ordenador, nuestro iPad. La primera opción es entrar en Safari e ir a la página archive.org, por ejemplo. Y aquí tenemos este del disquete, si le damos vemos que tenemos un montón de juegos que podemos jugar online, por ejemplo, juegos de MS2. Si le damos aquí, pues qué sé yo, tengo aquí el Doom Nuken, por ejemplo, o el Ghost in 3D, el que sea. Por ejemplo, vamos a darle al Doom Nuken este. Entonces nos aparece este icono aquí que le damos, cargaría el juego y una vez que lo cargue, los 15 megas, va a empezar a arrancar el juego normalmente. Como si estuviéramos en un equipo MS2, en teoría. Lo podemos poner a pantalla grande incluso. Ahí estaría cargando el programa. Insisto, estamos jugando en pantalla grande. Y aquí tendríamos el juego, ¿vale? Hay juegos que tienen sonido, otros que no. Depende un poco de cómo tengáis configurado el equipo. Yo para poder grabar no le puedo poder el sonido de momento. Y, bueno, pues aquí le tenemos Doom Nuken 3D. Un juego clásico de PC, ¿vale? Cargando. Y, pues, nuevo juego en el Aimed Down y el Let's Rock. Que no es el más difícil, pero es un nivel. Y, bueno, pues este sería el juego. Como veis, se mueve perfectamente. Y, bueno, pues aquí disparamos. Boom, he explorado eso. Por aquí ya puedo bajar. Aquí hay un cabrón. Que me lo cargo. Y por aquí hay otros dos, si no me recuerdo mal. Salen de aquí. Bueno, pues como veis, es una forma de jugar como otra cualquiera. Se puede jugar aquí y, por supuesto, hay muchísimos juegos distintos. Tenéis todos los que queráis. Tanto del Spectrum como de PC antiguo. Pues mirad, aquí tenemos el Mario, que no sé si funcionará. El Prince of Persia. Un montón de juegos que os sonarán, ¿vale? Si tenéis, si habéis jugado, pues antiguamente en los PCs, ¿vale? Esto es una opción. Obviamente, gracias a que Apple abrió el tema de retrojuegos en el iPad, he podido instalar RetroArts. Es el emulador que os recomiendo. RetroArts. Lo que tenéis que hacer es buscaros, lógicamente, unas ROMs, que yo las he bajado de una página. Las podéis encontrar, ¿vale? No es muy complicado. Y las he metido aquí en ROMs. Pues he metido dos juegos del Spectrum, Manning Mini y Attack Attack. Entonces, yo teniendo esas ROMs, aquí arranco RetroArts. Estaría, le cargo el núcleo. RetroArts tiene para muchas máquinas, simula muchas máquinas. Le tengo que decir cuál voy a cargar. Le voy a decir que voy a cargar el ZX Spectrum, porque las ROMs que he bajado son del Spectrum, ¿vale? Está por aquí. Sinclair. Sinclair ZX Spectrum. Y ahora cargamos una ROM. Pues abrir. El Atic Attack, por ejemplo. Desde el núcleo de Spectrum. Y estaría aquí, ¿vale? Tenéis estos controles en pantalla que los podéis utilizar o podéis utilizar el ratón, etcétera. Tenéis aquí, fijaros cómo funciona. Este juego perfectamente, ¿veis? Ahí tenéis el caballero que va funcionando, etcétera. Bien, ¿vale? Podéis, ya os digo que podéis incluso si queréis utilizar los controles en pantalla o el teclado. Esta sería otra de las posibilidades. Y ya os digo que aquí tú puedes tener un montón de juegos, ¿vale? Yo he cargado ese, pero le puedo cargar cualquier otra ROM. Por ejemplo, vamos a abrir de nuevo el Sinclair, porque es el único que he instalado. Aquí hay otra ROM, que es el Manic Miner. Y aquí teníamos el juego, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí puedo jugar. ¿Veis? Se juega perfectamente. Puedes jugar con las teclas, con el teclado en pantalla. Pues aquí estaríamos jugando. Y bueno, hace mucho que no juego, ¿vale? Aquí podéis hacer cualquier emulador que vosotros tengáis, ¿vale? Cualquiera. Obviamente, pues en la Play Store, otra forma de jugar es que tenéis aquí un montón de juegos. O si tenéis, por ejemplo, el Arcade, Apple Arcade, aquí podéis jugar. Es este otro módulo que pone aquí, Apple Arcade. Y, bueno, pues puedes hacer una prueba y tienes juegos para jugar. O los juegos que tú instales, ¿vale? Aquí cualquier juego que tú veas, que te gusta, pues lo instalas y a jugar. Tardará más, tardará menos. Eso ya, pues depende. Claro, aquí tenéis cientos de juegos de iPhone y de iPad listos para jugar. Esa es la otra forma de jugar. Pero tenemos un ordenador potente, con un navegador muy potente, como es Safari. Pues podemos hacer otra cosa, que es jugar a una Xbox. Por ejemplo, con este tema. Microsoft Cloud Game. Cargamos aquí lo de el Microsoft Cloud Game, ¿vale? Entonces, esto lo que nos va a permitir es poder jugar en nuestro equipo, ¿vale? Vamos a darle aquí. Nos vamos a identificar en Google, o sea, en Microsoft, con mi cuenta. Tenemos todos los sistemas en los que podemos jugar. Podemos poner aquí, si ponemos aquí iPad Cloud. ¿Vale? Te lo pone aquí. Configura el dispositivo iPad para jugar en la nube. Pues al darle, ¿vale? Lo primero que, bueno, se tiene que configurar uno, ¿vale? Y luego se inicia el explorador en Xbox Play. Lo pone aquí. Le das a compartir y a añadir a la pantalla de inicio. Vamos a empezar por identificarnos, ¿vale? Ya estaríamos identificados. Ahora vamos aquí donde dice Xbox Play. Copiamos. Le damos aquí. Aquí. Pegar e ir. Estaríamos yendo a Xbox.com barra play. Aquí donde pone prepárate para jugar, le damos clic. Y nos dice que agreguemos a la pantalla de inicio esto, ¿no? Entonces, para ello, lo que tenemos que dar es a este cuadradito. Y aquí abajo, decir añadir a la pantalla de inicio. Aquí, añadir. Entonces, veis que aparece este que pone Cloud Gaming. Ahora, cuando le demos aquí, ya vamos a entrar en Cloud Gaming directamente con nuestra cuenta a pantalla completa. Y aquí, pues dice iniciar sesión. Iniciamos sesión con mi usuario. La contraseña. La contraseña. Que ya la tenía, ¿vale? Me la identifica con Face ID y un código que tengo que meter del teléfono. Una vez metido el código, ya podemos darle a entrar y se va a poner a pantalla completa y con mi usuario. Entonces ya yo puedo jugar a los juegos que habitualmente haya jugado. ¿Cómo juego? Pues tengo un mando de la Stadia conectado por cable al concentrador USB que le tengo metido al iPad. Y de este modo me reconoce el mando y puedo perfectamente jugar. Vemos que está cargando el Battlefield V, por ejemplo. Estaría cargando. Este es el logo de Xbox. Listo, pulse para jugar. Pues pulsamos para jugar. Estaría cargando. Jugar como tejedor. Como veis ya llevamos varios temas. Hemos visto cómo jugar en archive.com, cómo jugar con RetroArc, cómo jugar con las propias aplicaciones que tiene la Apple Store, tanto de juegos como lo de Apple Arcade. Y aquí lo que estamos haciendo es utilizar Microsoft Cloud Gaming para jugar a juegos de Microsoft directamente en la pantalla de nuestro equipo sin tener que hacer gran cosa. Y aquí estaríamos intentando entrar. Y bueno, pues hacemos el respawn. Y como veis, pues tenemos aquí ya que podemos jugar. Veis que esto es la Xbox. Lo estoy utilizando con el mando perfectamente. Voy siguiendo ahí a un compañero. Va a apoyarle. Y bueno, pues como veis aquí se puede ver. Puedo jugar perfectamente. Veis aquí estaría el este. Disparo. Veis que le he pegado ahí. Funciona muy correctamente. Se puede ir por aquí. Podéis buscar enemigos. Todo este rollo. Yo aquí lo puedo poner para lanzar a una granada. Veis. Tiro una granada. O sea, básicamente el juego funciona perfectamente. Vale. Ahí estarían mis compañeros. Vamos a verlos. Mira, mi compañero. Hola, tío. Como que pan, tono en el ojo. Gilipollas. Y bueno, pues eso. Se puede jugar. Para salir, le dais aquí. Salir del juego. Salir del juego. La experiencia ha sido buena. Y ya está. Veis. Y quien dice ese, dice cualquier juego que tengáis aquí de Xbox. Si pagáis el Game Pass, que sale por... Ahora creo que está en 17 euros al mes. Pues si pagáis el Game Pass, podéis jugar a cualquier juego de los que aparecen por aquí. El que queráis. Y hay todos los que queráis. O sea, fijaros aquí. Ver todos los juegos. Y son juegos triple A, ¿eh? Con todo lo que... Que signifique. Vale. También hay el Among Us y todo esto. Pero hay juegos... Mirad. Aquí está el Assassin's Creed Valhalla. Que es relativamente nuevo. El Battlefield. Todos los de Battlefield. Los últimos de Battlefield están aquí. Aquí tenéis un montón. Quien dice esto, dice los juegos de NVIDIA. Del este de NVIDIA. También funcionan, ¿vale? No lo vamos a ver para que no se haga el vídeo muy largo. Pero bueno, pues ahí habéis visto ya un montón de opciones para jugar en el iPad. Y oye, que quieras que no, pues tenéis para entreteneros un poco, ¿no? En fin, tenéis muchas opciones para jugar. Ya os digo que la más inmediata, obviamente, son todos estos juegos en los que tú puedes instalarlo. Pues yo que sé, el que más ascorde el Sonic este a obtener. Aquí estaríamos accediendo. No me ha reconocido la cara porque tengo el micrófono delante. Lo estaría cargando. Aquí veis los ejemplos de las pantallas. Pero esto es básicamente un juego de iPad. Aquí lo tendríais. Funciona bien, claro. Lógicamente porque es el de iPad. Mi edad. Sí, no alucines, tío. Bueno, aquí tendríamos el juego. Toca la pantalla, toco la pantalla. Aquí sale el cartucho. Jugar con anuncios. Es lo que hay. Jugamos. Y bueno, pues te salen los anuncios. Lógicamente como si estuvieras en un juego normal, ¿vale? En un juego de teléfono. Esto es exactamente lo mismo que un juego de teléfono. Le damos a la X. Está cargando sin guardar. Nueva partida. Con Sony vamos a jugar. Está cargando. Como veis con todos los anuncios, pues esto es un rollo. Pero bueno. Aquí ya estaría el juego. Y bueno, pues aquí ya jugamos con los controles en pantalla, ¿veis? Y bueno, yo es que no juego mucho al Sony ni nada en realidad. Pero bueno, veis que va jugando, ¿vale? Ahí he perdido todo. Bueno, pues veis que funcionan perfectamente los juegos. Eso sería un juego de la Apple Store. Bueno, pues ya está aquí el programa de hoy. Como siempre os digo, por favor, darle un like si os ha gustado, poner algún comentario, suscribiros y darle a la campanita porque eso hace que el vídeo se vaya moviendo y tendremos mejores críticas. Venga, sin más, volveremos pronto con otro, como todos los lunes, volveremos cada lunes con un capítulo de esto de utilizar el iPad como ordenador único. Un saludo. Hasta luego. Adiós.